...en Madrid que sigue siendo The Bass, el jefe. Era justo las nueve y media cuando Bruce salió al escenario. Ahí lo estamos viendo, en el escenario de La Peineta, acompañado por su banda Day Street Band. Más de 20.000 seguidores vibraron con los primeros acordes de la canción que abrió el concierto, My Love Will Not Let You Down. Bruce no dio tregua. En total fueron tres horas de rock and roll en su estado más puro, en las que el cantante de New Jersey dio un intenso repaso a lo mejor de su discografía. Recordemos que tiene en el mercado también un disco con muchísimas canciones que siempre había dejado de lado y que las ha recopilado en total cuatro CDs.